Me parece bien Con la clavada telefónica Aló Aló, sí, buenos días, ¿me hace el favor con la señorita Lourdes Peña? Sí, ella habla, soy yo, señora Hola, señora Peña, mi nombre es Magaly, Magaly Susana Babich Ya estoy llamando de la agencia de empleo Ah, y del trabajo de la biblioteca Del trabajo de la biblioteca, sí, sí ¿Cómo está usted hoy? Ay, sí, qué contenta estoy, de lo más bien Ya hablé allí con alguien que ya tenía todo listo ¿Y cuándo es que puedo empezar o cómo es que debo hacer? Ay, Lourdes, qué pena Desafortunadamente esta llamada es para comunicarles Que desafortunadamente el trabajo en la biblioteca No se le dio ¿Cómo? No, pero sí, segura Mira, yo hablé ayer con alguien Que ya tenía estado todo aprobado Que todo había pasado bien Que solamente faltaba una última entrevista Pero ya para trabajar Sí, 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 pero desafortunadamente Tomaron la decisión de darle esa posesión a otra persona Y la cancelaron a usted No la escogieron Por cierto, mucho Pero hay como alguna razón Que usted me pueda decir por qué O algo que haya pasado Bueno, Lourdes Porque también ayer hablé Dije un poco más Mira mi hermana Como somos latinas aquí de buena onda Te voy a decir exactamente lo que pasó El que está encargado de la biblioteca Ese es gringo Sí, pero espérese, espérese que yo también hable inglés Si no, no, no tiene que ver con el idioma Sabemos que usted habla inglés y también habla English Pero desafortunadamente como usted es cubana Desafortunadamente ustedes tienen mala fama de hablar muy alto Y como esto es una biblioteca no la quieren ahí Yo no entiendo, espérese Que porque yo soy cubana que no me quieren en la biblioteca Porque tienen mala fama de hablar muy alto De ser muy gritonas y también de ser muy chismosas No, 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 pero usted está equivocada Aguántese un cuantito Yo creo que esto es una falta de respeto Como que porque soy cubana Que no me quieren a ver Yo, si yo tengo que hablar alto, señora, yo hablo alto Si tengo que hablar bajito, hablo bajito No se altere, Lourdes, no se altere Esto es una falta de respeto No se altere Usted... ¡Papi! ¡No! ¡No! Porque soy cubana Señora Díganse Si mi nombre es Magales Yo le voy a pasar a mi esposo Yo le voy a pasar a mi esposo Pero su esposo que pintan eso Yo no tengo tiempo para esa chusmería Aló, si te hablo No, dígame, señorita ¿Con quién hablo? Con Pepe Diga, señor Pepe Son unos comendos todos Después que le dijeron que yo tenía el trabajo hecho Mire, tu señora está... No, no, pero... Tu señora está muy molesta ¿Qué está diciendo ahora que las mujeres mías no le van a dar el trabajo porque es cubana? Pero es que... Bueno, mijo, estoy muy alterado Toma mucho café Yo no estoy alterado, señora No me diga alterado a mí Yo no estoy alterado Me voy a mandar esa discriminación Dígame usted En español Sí El porqué mi señora No le dan el trabajo Explíquemelo No le dan el trabajo No entenderlo Porque eso es una clavada telefónica No tiene nada que ver con la agencia de empleo Te saludan Enrique Santos Es una broma Entonces sí tengo el trabajo Ay, ya yo me iba La madre de la comisita Ella no sabe que de verdad se me sube lo cubano Y me la aparezco en la biblioteca Con la sangre de la mano Y pete atrás Ay, que me ha arreglado Y prepárate Porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Hola, que bola Soy Michael Nianzo Con Enrique Santos DJ Extreme Parodia Kings Es pan con piña Piña, piña, se acabó el pan Ya no hay pan En piña, piña, piña Es lo que hay Se acabó el pan Es pan con piña Se acabó el pan Lo que es pan con piña Pero se acabó el pan Es pan con piña Se acabó el pan Lo que es pan con piña Pero piña, piña Si paa Hold up, wait a minute Let me put some Cuban in it Brujo Talk I'm in organo I mean piano Come on yo yo, talk I'm in los cueros Piña 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 Oh, let's get funky now Piña Yes, piña 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 Everybody Piña Dime canta Piña Gotta had me some Piña Oh, I love it Piña Colorado Piña R alternatives to Sei ya Tu mañana Piña Come mucho Piña Y se acabó el pan Number one Ha 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 A Pa-P Tales Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas, él es DJ Xtreme. El Uber Gold con tus boletos para ver a Farruko right now at Latin American Café, la 107 y la 24. Somos tú, no 24, 9. Hoy como tú, DJ Xtreme, mixing live, and I hear some Daddy Jam. We're taking it back. It's Throwback Thursday. I got some Throwback Daddy Yankee, Throwback Nicky Jam, some Throwback Donald Mott on the way. Cris y Angel right now. TBT, TBT. ¿Quieres escuchar algo? Algo de tu pasado también? Bueno, heads up. It is Throwback Thursday. Tu mensaje de texto, 23813. Ahí estamos complaciendo también peticiones. 23813, manda tu texto. Buenos días. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí, Alina. Alina, prepárame otro café que tú sabes a rayos. Vamos. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Gracias por su preferencia. Me pueden seguir las mamis solteras y ricas en el Instagram, arroa Nervioso Hernández. La temperatura máxima hoy jueves presocial, 80 grados, a mínima esta noche bajando a, mmm, mi número favorito, 69. No hay lluvia en el pronóstico. Pasamos rápidamente en vivo al Hard Rock Stadium, donde se encuentra Choose My Lady, ya que están buscando personas que quieran trabajar durante el Super Bowl. Los Super Bowl Productions punto com es el website para aquellos que quieran aplicar. Adelante, Choose My Lady. Muchas gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en el Hard Rock Stadium, donde se va a llevar a cabo el Super Bowl. Vengo aquí para aplicar ahora mismo para este trabajo. Dicen que uno tiene que tener un mínimo de 18 años y pues tiene que poder levantar hasta 50 libras. Esto es para ayudar a montar el escenario del Super Bowl, donde va a estar Shakira y donde también va a cantar y bailar Jennifer Linnope. Increíble. Ojalá que ese escenario pueda aguantar el peso del nalgaje de Jailo. Aquí estoy entrando a la oficina. Yo espero que sí, pero a ti no te hace falta el trabajo. No te hace falta el trabajo, Chumelé. Oye, a mí no me hace falta el trabajo. Yo soy parte del noticiero. Yo lo que quiero ver es el Super Bowl Free. Ah, lo quieres ver gratis. Aquí estoy entrando a la oficina del director. Hola, bienvenido. Hola, estoy aquí para la aplicación de trabajo para trabajar en la estación de la Super Bowl. Tremendo inglés. De la presentación de Jennifer Linnope y la Shakira. ¿Qué estás haciendo, Chumelé? No te quites, pero Marquez se está quitando la ropa. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Te gusta el cuerpazo de la cubana esta? ¿Qué es esto? Chumelé. ¿Te quieres bailarina? En vez de para cagar, yo no. Oye, yo. No puedes ver la Super Bowl. Tienes que estar en el campo, moviendo las cosas alrededor. No puedes ver el juego. Pero mira, este cuerpo de la juguete es bueno para dancer con Jennifer López. Sí, bien, bien. Bien, bien. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Sal de ahí. ¿Qué está pasando? Cold red, cold red. Crazy lady. Crazy lady is naked in the boss's office. ¿Qué está pasando? La alarma está llegando a la policía. Hello. Pero, ¿qué está acá? Aquí está llegando a la ropa. Get down. Ponte la ropa. Put your clothes back on. Put your clothes back on. Sal de ahí, chumalady. Oye, que yo estoy aplicando para un trabajo aquí. Alabá, o sea, Dios. Chumalady. Chumalady. Corta, corta, corta. Si alguien se encuentra en el Hard Rock Stadium, por favor, pasen por ahí y graben para Only in Date. Hasta aquí este noticiero de Noticias Mucho Estrés. Soy Nervioso Hernández. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. ¡Enrique! Él es la resolución de Año Nuevo. ¿Qué tanto necesitas? Enrique Santos. Osuna, baila. Tu mañana con Enrique Santos, 844-937-3674. También nos puedes enviar mensaje de texto al 23813. Estamos hablando acerca de este último video que está viral de Miami Central Senior High School. donde una maestra sustituta se tuvo que defender de los ataques de una alumna. Supuestamente, según las autoridades, se sigue investigando, pero fue la alumna que comenzó el pleito que terminó en golpes. Los alumnos están grabando, puedes ver el video ahora en mi Instagram, at Enrique Santos. Y hay muchas opiniones por acá. Gina, como Ana. Buenos días, Ana Raquel. Besito para ti. Dice, no me gusta meter la política, pero yo he visto mucha falta de respeto más, la falta de respeto más marcado desde que el presidente ganó. El Locker Room Talk es ahora también parte del comportamiento por falta de liderazgo en parte de los adultos alrededor. Bien dicho. Ivane Cárdenas dice aquí en el Instagram de Enrique, dice, ¿sabes por qué? Porque esta generación tiene papás de mente infantil que creen que darles todo a sus hijos es la receta para la felicidad. Ahora los papás no le creen a los profesores y apoyan ciegamente a los hijos. Good point. Y resuelven todos los problemas con el iPad también cuando son muy jóvenes. Y el niño está fastidiando, quiere compartir con mami, con papi. Desafortunadamente tiene que ver también con una cosa social porque muchos padres tienen que trabajar más de un trabajo y no tienen el tiempo a veces para educar. Y entonces, ¿qué pasa? No, mira, dale a la niña el iPad, dale al niño el teléfono, me quiegue. We saw that the other day cuando fuimos a almorzar, ¿se acuerda? La familia que estaba a nuestra derecha. Y yo le dije a usted, yo dije, yo jamás a esa edad le hubiese dado tecnología a mi hijo. ¿De qué edad, por ejemplo? O sea, they were probably like two or three years old. Babies, babies. Ya el stroller viene con un espacio para poner el iPad. Es una locura. Ahí está Lina que fue maestra de high school. ¿Por qué dejaste ese trabajo, Lina? No, yo soy maestra todavía. Ah, eres maestra todavía, ok. Sí, todavía. Este, mira, a veces lo, yo trabajo con muchachitos que tienen problemas de comportamiento. Yo soy, pero gracias a Dios, una sola vez he tenido un incidente, pues con uno de los muchachitos se puso medio guapo conmigo. Este, pero yo desde el primer día, se los digo, yo soy una mujer que me dio seis pies, peso 210 libras y hago mucho ejercicio. Ella está dura, 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 eso. She's always ready. And now for the main event, it's Lina, the high school teacher. Desde el primer día, se los digo, ustedes me respetan, yo los respeto. Y la vez que se puso esa persona guapo conmigo, es un muchachito grande también, casi seis pies y tanto. Y tú, estábamos face to face. ¿Y quién ganó? Sí. Y yo se lo dije, le dije, tú me pegas, créeme que yo voy presa, pero porque llaman tus compañeros, porque a ti no te va a dar tiempo de llamar la policía. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡La amenaza, oye! ¡Qué guapería, qué guapería! ¿Y qué pasó, Lina? ¿Qué pasó? No, el muchachito se echó para atrás, no, flaquito, no. Se le lo soplo y volaba. Ay, eso es otra cosa. Era un varón y tú siendo mujer, tampoco hay mucho menos respeto. It's really crazy. Lina, gracias por compartir eso con nosotros y un aplauso de nuevo para todos los maestros. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Te aguantan a nuestros hijos. Un chazo no queda mal, Enrique. ¿Qué? Créeme que solamente faltan horas para que un superintendente o algún legislador diga, hay que ponerle body cams a todos los maestros. Isabel es una profesora de especial necesidad. ¿Te sentirías mejor con una body cam en tu clase, Isabel? En español. Isabel. Hello. No, no, no. I understand. Hola, it's the first time calling. Well, welcome. Hello. Thank you, Isabel. Hi. I would still feel the same, I believe. I don't care if there's a camera or not. Either way, in my classroom, there's a camera. Hay cámaras. O sea, y tú ve ya. Hay cámaras dentro de tu aula. Sí, hay una cámara que coge todo el salón y yo tuve un incidente en que un niño que además de que estaban con los learning disabilities, he had ODD, que eso es oppositional disorder. Todo lo que tú dices hace todo lo contrario. Y él me puso. Yo soy de cinco pies, muy thin, que si hubiese tenido como la otra compañera que había hablado. Si hubiera seis pies, pues yo hubiese entendido y it would be like, OK, fine. Pero soy chiquitita, petite y me doy miedo porque cuando ellos reaccionan bruscamente, yo no, yo claramente sé que yo no los voy a tocar ni nada, ni los voy a embujar, pero rápido cuando se salen así bruscos, pues le digo cuidado y llamo a la principal, tengo que llamar a la principal inmediatamente porque they get out of control. Y cuando ha pasado eso, ya que estás trabajando con estos alumnos que tienen necesidades especiales y muchos de ellos mucho más grandes que tú y problemas de comportamiento, tu pareja también, tu familia teme por ti. ¿Has recibido tú algún tipo de entrenamiento especial también para lidiar con esto, aparte de llamar al principal? No, no he tenido ningún entrenamiento. Yo de por sí, anteriormente en un trabajo pasado, sí tuve un entrenamiento en cómo manejarse las situaciones, pero en cuanto a la escuela específicamente, no. Yo lo que, por mi familia, yo me dicen, Victoria, perdón, Isabel también, me dicen que tengo que tener mucho cuidado en que no vaya a ser que uno de los niños que ha sido bullied, gets into the classroom and happens to shooting. They're very scared of that and that's something I can't control, but I do tell them a lot daily that they need to continue talking and express their feelings in a nice way and it also has to do with a lot of the parents. Lorena mentioned about the social, like the society, it's very, a big, big, big thing that manipulates or like, como que controla la mentalidad de los niños. Yeah, the fake thing. And parents, they need to pay more attention to them. They probably have no idea what is actually happening to them in their head because they are focused on working, trying to give them everything when what they need is time. I have some parents, I have, yeah, I have 16 kids and in the open house, I only met three parents. What is that? So, ¿qué te está diciendo eso? Si Isabel es maestra de 16 alumnos y cuando hacen el open house, solamente llegaron, solamente conoció a tres padres. So, hay 13 alumnos más que no están recibiendo esa información o no tienen esa relación con sus padres y sus padres no están al tanto, ni saben cómo se están comportando sus hijos en la escuela. That says a lot. That's rough. You've got to get more involved. ¿Dónde están las tías? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los vecinos? Abuelitas. Las abuelas también. Someone has to step up to the plate. Eso es inaceptable. Un parents teacher, y es para conocer la maestra de tu hijo o de tu hija, y que Isabel tenga 16 alumnos y que solamente conoció a tres de esos alumnos. Eso es un gran disconnect. Están desconectados completamente. Conecten con sus hijos. Hablen con sus hijos. Envolúqurense en la vida de sus hijos. Tienen que saber qué están haciendo ellos. No solamente como están en casa, sentados y ahí comiendo, si es que comen juntos. A veces. Eso ya casi no se ve. Pero, ¿a qué cuenta le están dando refreshing el Instagram? ¿A quién están aceptando de amigos también en Facebook? ¿Y quiénes son sus círculos de amigos? Sabemos que tenemos en este país mucha presión, que hay que pagar los biles. Hay mucha gente que tiene que trabajar dos y tres trabajos para poder poner la comida en esa mesa. Pero, ¿dónde están los tíos? ¿Dónde están las tías? ¿Dónde están los otros familiares? Y los abuelos también, que se involucren más en la vida de sus hijos. Estás hablando de una persona que pasa por lo menos siete horas con tu niño diario, de lunes a viernes. O sea, the least you can do is take, ¿qué? Dos, tres horas, ir a conocer a esa persona. Yo no tengo hijos, pero en el caso de Charlie, por ejemplo, cuando él va y ensucia. De cuatro patas. Si yo no estoy ahí, yo, a alguien le pido que esté ahí con los huggies para que le limpie el condido. Literally. Sí, que estén ahí presentes. Levanten, levanten, levanten. Que se lo limpie. Enrique en la radio es una nota. Se escuchó en los carros y en las trocas. La otra emisora en bancarrota. Y Enrique alborota, alborota. Alborota, alborota, se quita. Te echa y come un poco de pastita y te hace falta el agua bendita. El agua bendita. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Pa' que mueva la falda y el mahón en ese tapón, ma. El Guayna Beachy. Ey. Enrique Santos, el número uno en la radio. Sacándole el estadio. Oíste. La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a él a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, hablo con el señor Andrés. Hola, señor Andrés. Mi nombre es Magaliz. Ay, qué buena onda. Felicidades. Lo estoy llamando para decirle que usted es la llamada número 100 y le tengo un gran regalo, con una gran súper oferta en estos momentos. Pero solamente me hace falta unos 30 segundos para yo explicarle. No, 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 pero está bien. No, entiendo. Usted es una persona, ay, se nota que usted es una persona que tiene buena voz, que es una persona que se preocupa mucho por su salud. Y en estos momentos usted tiene una gran oportunidad. Y escúcheme bien, porque le tengo un gran regalo al final de esta llamada. Fíjese. Espérate, espérate. No, espérate. Lo que pasa es que le quiero agradecer por todo lo que está ofreciendo. Suena que usted está apurado y por eso déjame yo apurarme para decirle esta a la gran oferta porque usted es la llamada número 100. Felicidades. Pero es que yo no he llamado, yo no he llamado a nadie. Ay, pero es una sorpresa y un gran regalo que le tengo para usted al final. En estos momentos le tenemos el especial del cinturón de tonificación abdominal. Usted en solamente cuatro semanas puede tener el six pack. Aló. Ajá, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Hablo con el señor Andrés. Señor Andrés, le habla Magalys. Felicidades. Usted es la llamada 101 y le tengo un gran especial en el día de hoy. El cinturón de tonificación abdominal para obtener un vientre más firme y abdominales más esculpidos en tan solo cuatro semanas. Pero mira, yo estoy un poco ocupado. Muchas gracias. Le agradezco un millón. Marque. Gracias. Gracias. Gracias a un millón. Marque el uno. Marque el uno. Marque el uno. No, no. No, no puedo marcar el uno. Tengo que irme. Para aprovecharse de este gran especial, usted tiene que marcar el uno, Andrés, en los siguientes 30 segundos para aprovechar este gran especial. Oye, ¿y si yo marco el uno? Déjate llamarme. Marque el uno y no sea... Marque el uno. Ya, pero ¿qué es esto? Perfecto, excelente. Me hace falta su número de tarjeta de crédito. ¿Qué pasa si estamos visto en MasterCard o American Expert por solamente 32 pagos de 98? Oye, espera, pero no era un regalo. Ok, ok, ok. No era un regalo. ¿El regalo viene al final? No, no, no. Está bien. Ok, mira, yo no me siento cómodo. No, no, pero... Ah, pero si usted no se siente cómodo después de usted utilizar este cinturón, se va a sentir mucho más cómodo cuando le salga el six pack. El cinturón de tonificación abdominales. En solamente cuatro semanas usted va a lucir excelente. Eh, uo, ojo, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es eso? Espérate, espérate. Repite eso. ¿Tú me estás diciendo a mí que en cuatro semanas yo voy a tener un six pack? Bueno, es un six pack de cerveza que le regalamos con su compra. Más de uno para... Más de uno para conseguir. No, 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 espérate, espérate, espérate. Está bien. Está bien. Gracias, pero no gracias. Hombre, no, mire, que es un six pack de cerveza. Maldita sea la madre. Ya está bueno. Te enganche dos veces. No sé ni cuántas veces quiere que te enganche para que entiendan que no me interesa. Gracias. Bueno, si no le interesa tonificar lo que viene siendo su barriga, este aparato también viene con unos accesorios para los brazos, para tonificar los biceps, los triceps y también con las nalgas. Ok, ok, ya, ya, ya. Maldita sea la madre. Ya está bueno. ¿Qué se está llamando? ¿Tú no entiendes? Usted suena muy estresado. Ya verá que cuando le salga el six pack va a tener menos estrés. Pero es que no me importa su producto. Vete pa' el... Ya. ¿Usted quiere que yo deje de llamar? Marca al uno para confirmar. Ok, voy a marcarlo. Ahí acaba de confirmar que usted acaba de comprar no uno, sino dos. Ay, vete pa' el... Espera, nos vemos. Bye. Papo, te habla Enrique Sato, se toma una broma telefónica. Ay, vete pa' el... ¿Tú no es que estás llamando hace rato, porque hay algo de abdominal y un six pack de cerveza? Yo te vendo el cinturón de tonificación de abdominales. Gracias, mi hermano. Ya la madre. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Se va a sentir mucho más cómodo cuando le salga el six pack. El cinturón de tonificación de abdominales. En solamente cuatro semanas, usted va a lucir excelente. Eh, oh, oh, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es lo que está? Espérate, espérate. Repite eso. Tú me estás diciendo a mí que en cuatro semanas yo voy a tener un six pack. Bueno, es un six pack de cerveza que le regalamos con su compra. Más que uno para... Más que uno para... Más que uno para... No, 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 espérate, espérate, está bien. Está bien, gracias, pero no, gracias. Hombre, no, mire, que es un six pack de cerveza. Maldita sea la madre, ya está bueno. Te enganchado dos veces. No sé ni cuántas veces quiere que te enganche, para que entiendan que no me interesa. Gracias. Bueno, si no le interesa tonificar lo que viene siendo su barriga, este aparato también viene con unos accesorios para los brazos, para tonificar los biceps. Los triceps y también las yagas. Ok, 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 ya, ya, ya. Maldita sea la madre. Ya está bueno, deja estar llamando. Tú no entiendes. Usted suena muy estresado. Ya verá que cuando le salga el six pack va a tener menos estrés. Pero es que no me importa tu producto. Vete pa' el... Ya. ¿Usted quiere que yo deje de llamar? Marca al uno para confirmar. Ok, voy a marcar el otro. Ahí acaba de confirmar que usted acaba de comprar no uno, sino dos. Ay, vete. Espera, nos vemos, vaya. Papu, te habla Enrique Sato, se tomó una broma telefónica. Ay, vete pa' el... ¿Tiene que estar llamando hace rato? Porque hay algo de abdominal y un six pack de cerveza. Yo te vendo el cinturón de tonificación de abdominales. Gracias, mi hermano. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Los boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami los tiene tú. Noventa y cuatro nueve. Es momento de ganar los tuyos. Ahora, con Enrique Santos. La clavada cuatro se gana. Un par de boletos para ver a Sech en concierto el sábado 7 de marzo en el Fillmore, Miami Beach. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro. El Uber Go te está esperando en Latin American Cafe, 107 y Coral Way. 107 y Coral Way, stop on by there right now. He's got your tickets to go see Farruko at the American Airlines Arena en concierto el 25 de enero. Uber Go with your tickets to go see Farruko en concierto en el Latin American Cafe, 107 y Coral Way right now. Birthday shoutouts a todo el mundo en la línea de texto. Dos, tres, ocho, uno, tres. Dos, tres, ocho, uno, tres. What do we have here? Gina, felicitar a Jos, Jos Lee Ruiz, que está cumpliendo años en el día de hoy. Muchas felicidades para ti. Hi, Enrique, I want to wish happy birthday to my best friend, Yiliam. Love you, de parte de las Flakies. Qué lindo. También Rosa, Varisela, Limas. Feliz cumpleaños, Nia, Nicole, que el próximo 21 de enero cumple sus 16 añitos. Y hoy cumple ocho añitos a alguien muy... La Tite, La Tite, Roofing. La Titi, Roofing. De parte de todos sus amigos. What's that name with our roofing company? Well, happy birthday. La Tite. Joel, J. Tite, what? Algo así, dice. Julio, ¿a quién más? Happy belated birthday to Alexandra del Doral, que cumplió quién sabe cuánto. ¿Cómo qué? ¿Quién sabe cuánto? Ya dejó de contar, ya dejó de contar. Muchas felicidades en tu cumpleaños en el día de hoy. También DJ Extreme Mixing Live, somos tú, 24, 9. Hoy como tú. Adiós, le pido. El que más regala, Enrique Santos, también otra oportunidad de ganarte el billete en la caja de misterio a las 8.35 minutos. Tiene actualmente un valor de 500 dólares. Y este dinero puede ser tuyo si logras identificar los contenidos de la caja de misterio a las 8.35 minutos. Coming up right now a las 8.1000 dólares para ti en el cachatón de tu 94.9. Good morning. Enrique. Él es la resolución de año nuevo. ¿Qué tanto necesitas? Enrique Santos. La clavada telefónica es presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a poner la c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, usted es el residente del apartamento 153. Correcto. Lo estamos llamando de aquí, del condominio, la asociación. Ok. El otro día lo vimos a usted fumar en el balcón, señor. Ok, correcto. Eso no es legal, eso ahora es prohibido. ¿Usted no recibió la carta? No, no recibí ninguna carta. Sí, yo estoy en el balcón de mi casa. Sí, señor, pero el condominio ha decidido prohibir la fumadera en cualquier parte del edificio. Pero dime tú si es una necesidad que tengo yo, ¿no? Bueno, será su necesidad, pero nosotros que no fumamos no tenemos necesidad, número uno, de estar oliendo esa peste. Número dos, estar pisando y encontrando en el jardín, en la piscina, pisando lo restante. Bueno, pero yo no fumo en la piscina, yo fumo en el balcón de mi casa. Sí, 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 pero ustedes que fuman después que terminan de fumar, el c*** de los cigarrillos lo van tirando por el balcón para abajo. No, 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 pero yo no hago eso. Yo no hago eso. La colilla del cigarrillo, ustedes lo tiran, lo lanzan así del balcón y todo el mundo lo anda pisando y cae en los floreros, cae encima de los carros. Sí, pero a mí nunca me han visto hacer eso porque yo no hago eso. Señor, te lo estoy comunicando ahora mismo que es ilegal. Si usted no recibió la carta, I'm sorry con excuse me. Ignorancia de la ley no justifica que usted la esté violando. Entonces... ¿Y qué me quiere decir con eso ahora entonces? Te voy a perdonar esta vez, pero la próxima vez que yo a ti te encuentre fumando en el balcón va a ser una multa de 250 dólares cada vez que usted me encienda un cigarrillo aquí en la propiedad. No, incorrecto, incorrecto. Eso no puede ser. Es mi casa. Yo lo que me voy a leer es mi casa. No, no. Usted firmó antes de mudarse aquí. Usted tiene que seguir las reglas del condominio. El condominio... Esa regla no estaba cuando yo firmé el contrato. A mí qué me importa. Aquí se decidió eso. Usted no vio... Lo dice en el contrato bien finito abajo. Sí lo dice antes que usted lo firmó. Si usted no sabe leer, eso es el problema suyo. No, ¿qué va? Yo no estoy fumando. Yo no estoy violando la ley del condominio. Bueno, eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Yo estoy afectado aquí en la país. ¿En serio? Me falta el aire. ¿Usted fuma también igual? Yo no fumo ni... Lo que me está afectando ya me falta el aire por culpa suya. ¿Quién te puse, chico? Cierre la boca que el secondhand smoke me está llegando aquí por teléfono y todo. ¿Quién te puse? Yo soy Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Te estoy fastidiando. Te puse. Tu primo Luis me dio la información. Dice que tú fumas como cuántos paquetes al día, muchachos. Deberías dejar de fumar, en serio. Solo un par de cigarros al día nada más. No, dijiste el paquete primero, dijiste el paquete. Es una broma, papi. Cuídate. Que tengas buen día. Ya, dale, vamos. Dale. Y ya no fumes más, me estoy afectando. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Te presté un billete en efectivo y todo eran de cienes. Y lo que puestas en cash. Lo estás disfrutando y comprándote todo lo que quieres. Te presté dinero, espero que recuerdes que debes pagarlo cuando pobres el billete. Ya vas por mil pesos y no los devuelves. Siempre tienes una excusa para no verme. ¡Te llegó el WhatsApp! Solo te pido que no te demores. Dame 500, aunque sea esta noche. Solo te pido que pagues de algún modo. ¡Gash up! Pusaste mi dinero y compraste de todo. Eso no te da el derecho, usarlo pa' hacerte los pechos. Eres una escapadora, eso nunca me lo habían hecho. Eso me da el derecho, de adueñarme de sospechos. De alguna manera voy a cobrarte lo que me has hecho. Aparece de momento y rápido te vas. Solamente me dice dame 300 más. Mañana volverá a querer otra cosa. Cuando tú apareces en mi bolsillo se destroza. Y págame lo que tú me debes, devuélveme. Ni un centavo más yo te daré. Pa' que lo gastes en ropa, perfumes y zapatos. Ten basis, tú no vas a pagar, estás crazy. Te quiero en mi cama, baby. Voy a sacarle provecho a sus pechos. Te presté dinero, espero que recuerdes. Que debes pagarlo cuando pobres el viernes. Friday. Ya vas por mil pesos y no los devuelves. Siempre tienes una excusa para no verme. Me llegó el WhatsApp. Solo te pido que no te demores. Dame 500, aunque sea esta noche. Solo te pido que pagues de algún modo. Pusaste mi dinero y compraste de todo. ¡Qué triste! Págame tú o te meto un Zoom. Y le digo a todo el Instagram que tú estás hecha. Págame tú o te meto un Zoom. Y le digo a todo el Instagram que tú estás hecha. DJ Xtreme, Enrique Santos, Parodia King, Parodia King, Parodia King, Rake, Paloma Baby. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. No es que esto un pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Gracias por su preferencia. Me pueden seguir las mamis solteras y ricas en el Instagram, arroa Nervioso Hernández. La temperatura máxima hoy jueves. Presocial 80 grados. A mínima esta noche bajando a... Mi número favorito. 69. No hay lluvia en el pronóstico. Pasamos rápidamente en vivo al Hard Rock Stadium, donde se encuentra Choose My Lady. Ya que están buscando personas que quieran trabajar durante el Super Bowl. Los superbowlproductions.com es el website para aquellos que quieran aplicar. Adelante, Choose My Lady. Muchas gracias, Nervioso. Entonces, efectivamente, aquí me encuentro en el Hard Rock Stadium, donde se va a llevar a cabo el Super Bowl. Vengo aquí para aplicar ahora mismo para este trabajo. Dicen que uno tiene que tener un mínimo de 18 años. Y, pues, tiene que poder levantar hasta 50 libras. Esto es para ayudar a montar el escenario... Sí. ...del Super Bowl, donde va a estar Shakira y donde también va a cantar y bailar Jennifer Linnope. Increíble. Ojalá que ese escenario pueda aguantar el peso del nalgaje de Jailo. Aquí estoy entrando a la oficina. Yo espero que sí, pero a ti no te hace falta el trabajo. No te hace falta el trabajo, yo me veo. Oye, a mí no me hace falta el trabajo. Yo soy parte del noticiero. Yo lo que quiero ver es el Super Bowl Free. Ah, lo quieres ver gratis. Aquí estoy entrando a la oficina del director. Hola, bienvenido. Bienvenido. Hola, estoy aquí para la aplicación de trabajo para trabajar en la estación de la Super Bowl Linnope. Tremendo inglés. De la presentación de Jennifer Linnope y la Shakira Linnope. Ok, vamos a dar la pregunta número uno, que parece que estás más de 18. Oh, sí. Gracias, una voz de madura, yes. No, 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 no me confundas con Alicia Machado. Mira qué joven que soy. ¿Estás capaz de vender y vender? Oh, I can't vender, yes, look. ¿Qué estás haciendo, Chumaleni? I can't take off my clothes. No te quites las, pero Marquez se está quitando la ropa. No, no, no. No, no, no. I know Kama Sutra. ¿Te gusta el cuerpo de la cubana esa? ¿Qué es esto, Chumaleni? ¿Te quiere bailarina? En vez de pa' cagar, yo no. Oye, yo. You cannot watch the Super Bowl. You have to be in the field moving things around. You cannot watch the girls that you go. But look, this board body is good for dancing with Jennifer Linnope. You have to be in the field moving things around. Sal de ahí. ¿Qué está pasando? Cold red, cold red. Crazy lady. Crazy lady is naked in the boss's office. ¿Qué está pasando? La alarma que está llegando la policía. Hello. Pero el que está quedando aquí, está quedando la ropa. Ponte la ropa. Put your clothes back on. Put your clothes back on. Sal de ahí, Chumaleni. Oye, que yo estoy aplicando para un trabajo aquí. Taser, taser, taser. Alabado, o sea, Dios. Chumaleni. Chumaleni. Corta, corta, corta. Si alguien se encuentra en el Hardback Stadium, por favor, pasen por ahí y graben para Only in Date. Hasta aquí este noticiero de Noticias Mucho Estrés. Soy nervioso, Hernández. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. ¡Enrique! Él, esta resolución de Año Nuevo. ¿Qué tanto necesitas? Enrique Santos. All right, here we go. Con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a él a poner la... ...en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, hablo con el señor Andrés. Hola, señor Andrés. Mi nombre es Magaliz. ¡Ay, qué buena onda! ¡Felicidades! Lo estoy llamando para decirle que usted es la llamada número 100 y le tengo un gran regalo, como una gran super oferta en estos momentos, pero solamente me hace falta unos 30 segundos para yo explicarle. No, 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 pero... Perfecto. No, entiendo, entiendo. Usted es una persona... Ay, se nota que usted es una persona que tiene buena voz, que es una persona que se preocupa mucho por su salud. Y en estos momentos usted tiene una gran oportunidad. Y escúcheme bien, porque le tengo un gran regalo al final de esta llamada. Fíjese. Espérate, espérate. No, espérate. Lo que pasa es que le quiero agradecer por todo lo que está ofreciendo. Suena que usted está apurado y por eso déjame yo apurarme para decirle esta gran oferta, porque usted es la llamada número 100. ¡Felicidades! Pero es que yo no he llamado, yo no he llamado a nadie. Ay, pero es una sorpresa y un gran regalo que le tengo para usted al final. En estos momentos le tenemos el especial, el cinturón de tonificación abdominal. Usted en solamente cuatro semanas puede tener el six pack. ¡Aló! Ajá, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Hablo con el señor Andrés. Señor Andrés, le habla Magalys. Felicidades, usted es la llamada 101 y le tengo un gran especial en el día de hoy. El cinturón de tonificación abdominal para obtener un vientre más firme, abdominales más esculpidos en tan solo cuatro semanas. Sí, pero mira, yo estoy un poco ocupado. Muchas gracias, le agradezco un millón. Marque el uno. Gracias, gracias, gracias a un millón. Marque el uno. Marque el uno. Cualquier cosa... No, no, no puedo marcar el uno, le tengo que irme. Para aprovecharse de este gran especial, usted tiene que marcar el uno, Andrés, en los siguientes 30 segundos para aprovechar este gran especial. Oye, ¿y si yo marco el uno? Déjate llamarme. Marque el uno y no sea... Marque el uno. ¿Pero qué es eso? Perfecto, excelente. Me hace falta su número de tarjeta de crédito. Aceptamos Visa, Mastercard o American Expert por solamente... No, no, pero... 32 pagos de 91... Oye, espera, pero no era un regalo. Ok, 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 no era un regalo. ¿El regalo viene al final? Ah, no, 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 está bien. Ok, mira, yo no me siento cómodo. No, no, pero... Ah, pero si usted no se siente cómodo después de usted utilizar este cinturón, se va a sentir mucho más cómodo cuando le salga el six pack. El cinturón de tonificación abdominal. En solamente cuatro semanas usted va a lucir excelente. Eh, ojo, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es eso? Espérate, espérate. Repite eso. Tú me estás diciendo a mí que en cuatro semanas yo voy a tener un six pack. Bueno, es un six pack de cerveza que le regalamos con su compra. Marque el uno para... Marque el uno para confirmar. Espérate, 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 está bien. Está bien, gracias, pero no, gracias. Hombre, no, mire que estoy par de cerveza. Maldita sea la madre, ya está bueno. Te enganchó dos veces. No sé ni cuántas veces quiere que te enganche para que entienda que no me interesa. Gracias. Bueno, si no le interesa tonificar lo que viene siendo su barriga, este aparato también viene con unos accesorios para los brazos, para tonificar los biceps, los triceps y también las narcas. Ok, 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 ya, ya, ya. Maldita sea la madre, ya está bueno, se está llamando. ¿Tú no entiendes? Usted suena muy estresado. Ya verá que cuando le salga el six pack va a tener menos estrés. Pero es que no me importa su producto. Vete para el... Ya. ¿Usted quiere que yo deje de llamar? Marca el uno para confirmar. Ok, voy a marcar el otro. Ahí acaba de confirmar que usted acaba de comprar no uno, sino dos. Ay, vete. Mira, nos vemos. Papo, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. Ay, vete para el... ¿No es que está llamando hace rato? Porque hago de abdominal y un six pack de cerveza. Yo te vendo el cinturón de tonificación de abdominales. Qué gracia, mi hermano. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Xtreme. Déjale caer tú el peso, mi hermano. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos.